Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Pueden escucharme? ¿Me oyen? Sí, profesora, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Qué alegría volverlos a oír, volverlos a ver una vez más, una semana más. Espero que todos hayan tenido una semana provechosa, una semana de bien para todos. Muy bien, entonces, ¿qué novedades? ¿Alguna novedad? Buenos días, compañera. Buenos días, buenos días. Lo importante es que estemos con buena salud, ¿verdad? Eso es lo importante. Muy bien, entonces, me imagino que han ido repasando la clase pasada, ¿verdad? Vamos a, antes de dar inicio, entonces, a nuestra clase del día de hoy. Posiblemente el día de hoy ya estemos culminando con este tema de lo que son las acciones. La profesora no es presente. Ya, muy bien. Oye, no les voy a llamar listas, les voy a tomar un pantallazo nada más para poder, este, luego regularizar el registro. Muy bien, entonces, a ver, voy a aperturar. Ahí está. A ver, nosotros estamos hablando de nuestro tema de lo que vienen a ser fracciones. El día de hoy quiero, quiero preguntar, quiero que ustedes me recuerden también, y de paso, pues, quiero ver cuántos están repasando también algo. Sé que todos tenemos ocupaciones, pero un ratito, por ahí, una media horita, creo que es suficiente. A ver, vamos a recordar de lo que es la parte teórica de fracciones. ¿Alguien me puede recordar, por favor, qué es una fracción? Una fracción es cuando se fracciona en partes iguales. Eso es, es cuando vamos a dividir, en este caso, a la unidad o a una cosa en partes iguales. ¿Verdad? Excelente. Eso es una fracción. Muy bien, cuando nosotros hablamos de fracciones, dijimos que teníamos que trabajar con dos términos. La fracción tiene dos partecitas. ¿Alguien me recuerda cuáles son? Numerador y denominador. Numerador y denominador. Perfecto. Porque una fracción es esto, ¿verdad? Tengo dos números. El numerito de arriba es el numerador y el numerito de abajo es el denominador. Excelente. Muy bien. A ver, nosotros hemos hablado también acerca de lo que son las clases de fracciones. Teníamos dos. Tres. Hemos hablado de tres clases. A ver, por favor, la primera. ¿Recuerdan? ¿Propia? Excelente. Una fracción propia. Fracción propia. ¿Cuándo se le denomina fracción propia? ¿Cuándo se le llama fracción propia? ¿Cuándo tienen los mismos denominadores? No, todavía no llego a eso. Fracción propia. Estamos en la fracción propia. ¿Cuándo el numerador es mayor que el denominador? Cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Segura? A ver. Fracción propia. ¿Cuándo se le dice fracción propia? Es cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Verdad? Acá incluso pusimos ejemplos. Recuerdan, numerador, el numerito de arriba era menor que el denominador. Puedo tener dos tercios, quizás cinco séptimos, tres onceavos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Se le denomina, se le llama fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador. Para esto, cuando nosotros queríamos graficar, ¿cuántas gráficas tenía que utilizar? Recuerdan, por decir, quiero graficar dos tercios. ¿Me escuchan? Sí. A ver, quiero graficar dos tercios. Bueno, supongamos que tengo un pancito, ahí, ¿verdad? ¿En cuántos pedazos tengo que dividir este pan? En tres y se reparte a dos. Claro que sí. Vamos. Excelente. Voy a dividir en tres partes porque eso me indica el denominador, ¿verdad? Tres, de las cuales voy a tomar dos. En este caso puedo tomar la parte que está acá, a ver, la voy a, lo voy a sombrear. Tomo la parte de acá y tomo la parte de acá. No importa si lo tomo en forma correlativa o puedo tomar de distintas, de distintos lados. Eso no importa. Lo importante es que he tomado las dos partes. Entonces, acá lo tengo la fracción, ¿cierto? Acá tengo la fracción dos tercios y aquí está su gráfica. Cuando es una fracción propia, solamente vamos a utilizar una gráfica. Porque recordemos que el numerador es menor que el denominador. ¿Y qué pasa cuando es una fracción? ¿Cuál es la siguiente fracción? A ver, recuérdenme. Las impropias. Las impropias, ¿verdad? La fracción impropia. ¿Y qué dice la fracción impropia? ¿Cuándo se le denomina? ¿Cuándo se le llama fracción impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Excelente. Cuando el numerador es mayor que el denominador. A ver, vamos a ver ejemplos, por decir, numerador mayor que el denominador. Cinco medios. Otra puede ser. A ver, ayúdenme con otro ejemplo. Tres medios. Tres medios. Mis consultita, ¿lo está poniendo en su pizarra? ¿No pueden ver mi pizarra? Se ve en blanco, no se ve que escribe. No se puede ver mi profesora. ¿No están observando la pantalla? La pantalla sí se ve en la pizarra, pero no se ve el contenido. O sea, no se ve lo que escribe. Wow. A ver, entonces, déjenme salir de acá. A ver, un momentito. ¿Qué ha pasado que no pueden observar? ¿Pueden observar ahora la pantalla? Sí, mis, ahora sí se nota bien. ¿Se nota lo que he escrito? Sí, sí, profesor. Sí. Ya, no sé qué ha pasado entonces. A ver, voy a escribir y ustedes me dicen que si se nota o no se nota lo que escribo. A ver, estoy escribiendo. ¿Pueden observar? No aparece, profesora. ¿No aparece? No. No. Ya voy a utilizar, en todo caso, la otra pizarra. Ahora sí, pueden observar mi pizarra. ¿Pueden observar lo que estoy escribiendo? Sí, mis, ahora sí. Ay, excelente. La tecnología, ustedes saben que a nuestra edad ya no dominamos mucho. Muy bien, entonces, estábamos hablando acerca de lo que son las clases de fracciones. Entonces, teníamos, estábamos viendo de la fracción propia, ¿verdad? La fracción propia dijimos que es cuando el numerador es menor que el denominador, ¿verdad? Acá teníamos, por decir un ejemplo, a ver, este, tres quintos. Esta es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador, el número de arriba, es menor que el número de abajo, ¿cierto? Yo lo quiero grabar, entonces, voy a dibujar un rectángulo. ¿En cuántas partes tiene que estar dividido este rectángulo? En cinco. En cinco, ¿verdad? Porque eso me indica el denominador. Dos, tres, cuatro y cinco. Tiene que ser partes iguales. Cinco partes iguales, de las cuales, ¿cuántas voy a tomar? Tres. Tres. Tomo la parte de acá, puedo tomar la parte de acá, dos, y pues este el inicio. No importa las partes de dónde yo tome, no necesariamente tienen que ser seguidas. Pero estoy tomando las tres partes. Entonces, acá tengo la fracción y acá tengo su gráfica. Cuando nosotros hacemos la gráfica de lo que son las fracciones propias, dijimos que solamente vamos a utilizar una sola figura, ¿verdad? Una sola figura. ¿Y qué pasa cuando es una fracción impropia? Que el numerador es mayor y el denominador menor. Claro que sí. Acá el numerador es mayor que el denominador, ¿verdad? Acá por decir, puedo tener un ejemplo, siete tercios. Esto es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Quiero llevarle a la gráfica, siete tercios. Ayúdenme, por favor. Nueve cuartos. Ya, nueve cuartos también puede ser una fracción, sí, impropia. A ver, quiero graficar. Siete tercios quiero graficar. Tienen que ser siete cuadritos. Ya. ¿En cuánto voy a dividir este cuadrito de acá, este rectángulo que tengo? En siete. Siete. ¿Están seguros? En tres. En tres. Voy a dividir en tres. El denominador me manda. Miren, yo tengo un pancito y solamente he dividido en tres porque el denominador me dice, divídelo en tres y está. Pero me dicen, toma siete. ¿Me alcanzará? No. La verdad, entonces, pues, tenemos que molestar a alguien más por ahí y que nos pueda obsequiar otro pancito. ¿En cuántos lo tengo que dividir? Tres. En tres. La cantidad de las divisiones sigue siendo lo mismo. Tengo tres más tres, seis. Me dicen siete. Uno más, un pancito más por acá, que también tiene que estar dividido en la misma cantidad, en tres. Ahora sí, voy a tomar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y finalmente siete. Y acá tengo mi fracción, entonces, siete tercios. Una fracción impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador. Eso es. En fracciones propias solamente se usa una gráfica. En fracciones impropias vamos a usar más de uno, según se requiere el ejercicio. Y finalmente, en la clase pasada también hemos hablado acerca de lo que son los números mixtos. ¿Recuerdan que es un número mixto? Sí. A ver, ayúdenme. Es cuando tenemos un número entero y... ¿Qué le acompaña al entero? Una fracción. Una fracción. Por decir, tres quintos. Quiere decir dos enteros más tres quintos. Dos enteros, tres quintos. Dos enteros, tres quintos. No entra el signo más. Dos enteros, tres quintos. Esa es la lectura. Muy bien, así como está con mixto, pues difícil de trabajar. ¿Cuál es el desarrollo de un mixto? Primero se desarrolla los enteros. Los enteros, el dos. ¿Qué hago con el dos? Hacemos la gráfica de dos. La multiplica es la tres, dos, por cinco. Se multiplica cinco por dos, diez. A ese resultado lo sumamos el numerador. ¿Verdad? Cinco por dos, diez, más tres, trece. Trece. Entre el denominador cinco continúa ahí. Trece quintos. Eso es, de cómo convertimos un número mixto a una fracción. A ver, otro. Un entero, siete cuartos, por decir. ¿Cuánto será en fracción? Cuatro. Once. Once, profesora. Once, ¿verdad? Multiplicamos. Cuatro por una, cuatro más siete, once. Once. Once cuartos. Once. Once cuartos. Excelente. Once cuartos. Muy bien. La clase pasada también yo les enseñé a llevar, si a mí me daban, por decir, una fracción, un ejemplo, siete quintos. Me dicen, conviértelo y llévalo a un número mixto. ¿Qué es lo que se hacía? Recuerda. ¿Cómo se lleva de fracción a un número mixto? Ya hemos aprendido de mixto a fracción. Multiplicamos y sumamos. Pero ahora tengo la fracción y quiero llevarlo a un número mixto. ¿Qué es lo que se hacía? Lo dividimos, Miss, lo dividimos. Claro que sí. Siete entre cinco. ¿Verdad? Cinco por cuánto me da siete o cerca siete? Cinco por uno. Cinco. Cinco. Por uno. ¿Cuánto le falta para siete? Dos. Dos. ¿Verdad? Ahora quiero llevar la fracción al mixto. Quiero llevarla mixto. ¿Cómo se coloca? Un entero, dos quintos. Excelente. Un entero, dos quintos. ¿Verdad? El cociente viene como número entero. El residuo pasa a ser el numerador y el divisor viene como denominador. Vamos a comprobar. Cinco por uno. Cinco más dos. Siete. Siete quintos. Y aquí está el siete quintos. Entonces, ya sabemos llevar de fracción a mixto y sabemos convertir de mixto a fracción. Muy bien. A ver, vamos a hablar ahora acerca de lo que son las clases de fracciones. Hace rato por ahí me nombraron y me dijeron la fracción homogénea. ¿Cuándo se le denomina fracción homogénea o cuándo se le llama fracción homogénea? La homogénea es cuando tiene igual denominador. ¿Verdad? Cuando tiene igual denominador se le llama homogéneo. Y la heterogénea es cuando tiene distintos denominadores. Excelente. Eso es. Homogéneo al mismo denominador y heterogéneo a diferentes denominadores. Muy bien. La clase pasada hemos ya trabajado lo que es la adición, es decir, la suma y lo que es la resta. ¿Verdad? A ver, vamos a recordar. Adición. Adición. Eso es. Sí, adición es el otro nombre de la suma. Adición. Bueno, a ver, vamos a recordar. Si a mí me piden sumar tres quintos más seis quintos, ¿a qué será igual? Tres quintos más seis quintos. Homogénea. Esto es homogéneo. Homogéneo. Nueve quintos. Excelente. Cuando es homogéneo es muy sencillo, porque simplemente vamos a sumar los numeradores y el denominador se copia igual. Nueve quintos. ¿Verdad? Me pueden dar dos, me pueden dar tres, me pueden dar cuatro, la cantidad de fracciones que sea. Pero si todas son homogéneas, pongo el mismo denominador y solamente me preocupo en sumar los numeradores. Eso es. A ver, una más. Un cuarto. Más siete cuartos. Más tres cuartos. Igual. Fracción homogénea. ¿A qué será igual el resultado? Once cuartos, profesora. Once cuartos. Siete más tres diez, más uno, once. Once cuartos. ¿Verdad? Entonces, cuando es homogénea es súper, súper sencillo. Ahora vamos a ver cuándo son heterogéneas. Si me piden sumar, por decir, tres medios, un ejemplo, más cuatro tercios. Ahora ya no tiene igual denominador, ahora son diferentes, es una fracción heterogénea. ¿Qué hacemos? En cruz, profesora, la carita feliz. La carita feliz, ¿verdad? Sí. Multiplico tres por tres. Multiplico tres nueve y dos por cuatro. Excelente. Más dos por cuatro. Dos por cuatro entre, porque si estamos trabajando con fracciones, el resultado tiene que ser otra fracción. Se multiplican los denominadores. Dos por tres. ¿Verdad? Entonces, esto es tres por tres, nueve, más dos por cuatro, ocho, sobre dos por tres, seis. Y nueve más ocho, ¿cuánto es? Ocho. Catorce. Diecisiete. Sexto. Diecisiete. 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 Resultado. Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a poder sumar fracciones. Pero, ¿qué pasa, qué pasa si a mí me dicen sumar, por decir, un medio más tres cuartos, un ejemplo, más cinco sextos, me dicen, más cinco sextos. Ahora ya no tengo dos fracciones, ahora tengo tres y me pueden dar hasta más. Entonces, hacer la carita es de dos en dos. Tendría que trabajar primero estos dos, luego con ese resultado recién trabajar con el cinco sextos. Como que voy a perder el tiempo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, por favor. Voy a trabajar con los denominadores. Entonces, puedo tener, ojo, esto funciona cuando tengo más de dos fracciones. Porque si tengo dos, creo que lo más fácil es la carita feliz. Pero si tengo más de dos, vuelvo a repetir, puedo aplicar la carita feliz, pero eso sería primero estos dos. A ese resultado recién tengo que sumarle la otra fracción. Entonces, pierdo tiempo por ahí, mucho gasto, las hojas del cuaderno y todo. Entonces, voy a trabajar con los denominadores. Con el dos, con el cuatro y con el seis. Y voy a hacer una rayita para acá. Y digo, en otras palabras, me imagino que ustedes han escuchado también esta palabrita que se llama el mínimo común múltiplo. ¿Verdad? Mínimo común múltiplo. Voy a sacarle el mínimo común múltiplo a los denominadores. Y el mínimo común múltiplo es, pues, cuando yo voy a descomponer esos números que tengo en los números primos. Mínimo. Números primos. Acá, acostadito de esta rayita, la parte derecha, tiene que aparecer los números primos nada más. Algunos estarán diciendo, no, es mi primo los números. Los primos en matemáticas se les llaman aquellos números que solamente se pueden dividir entre el uno y entre el mismo número. Los números primos, acá les voy a poner, son el número dos, el número tres, el número cinco, el número siete, el número once, el número trece, el número diecisiete, el número diecinueve, el veintitrés, el veintitrés, el veintinueve, etcétera, etcétera, etcétera. Los primos también son infinitos, pero son todos los números que solamente tienen dos divisores. Estos números que he puesto acá en la pantalla solamente se pueden dividir entre el uno y entre el mismo número. No tiene otro divisor. Si yo tomo por decir el siete, puedo dividir siete entre uno, siete, y siete entre siete, uno, porque el siete no puedo dividir entre dos ni entre tres. No, no tiene otro divisor. Por eso se les llama números primos, porque solamente tienen dos divisores. Entonces, siempre voy a empezar con el dos, pues, mitad, porque veo que estos números tienen mitad, ¿verdad? Digo, mitad de dos o dos entre dos, uno, mitad de cuatro, dos, mitad de seis, tres, sigo viendo acá el dos, por lo tanto sigue teniendo mitad, uno, mitad de dos, uno, el tres no tiene mitad, sigo copiando. Ahora le voy a sacar la tercia. El uno ya llegué al uno, el uno no tengo problemas, y tres entre tres, uno. Cuando se toma el mínimo común múltiplo, siempre tenemos que terminar en la unidad. Pero el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos numeritos de los costados. Entonces, tengo y digo, el MCM mínimo común múltiplo va a ser igual a dos por dos por tres, ¿verdad? Y acá es dos por dos, cuatro, cuatro por tres, el mínimo común múltiplo es doce. El mínimo común múltiplo es doce. Muy bien, entonces, el mínimo común múltiplo es doce. Ahora, ¿qué pasa con ese doce? ¿Para qué he hallado ese doce? A ver, voy a borrar esta partecita de acá para poderlo trabajar por acá. Ese doce les voy a enseñar a trabajar de dos maneras con ese mínimo común múltiplo. Pero ya ustedes opten por lo que les parezca más sencillo. Por eso yo siempre digo, la matemática es tan bonita, pues, que nosotros tenemos varias opciones en sí de poder resolver un ejercicio. Pero eso sí, siempre tenemos que obtener el mismo resultado. Muy bien, entonces, el mínimo común múltiplo es doce. Voy a trabajar esto de acá. La primera forma que puedo trabajar con ese doce es, hago una rayita grande y digo doce es el mínimo común múltiplo de todos, de esos tres números. Ahora, voy a dividir. El doce primero entre el primer denominador. Doce entre dos, eso es seis. ¿Verdad? Ese resultado lo voy a multiplicar por el numerito de arriba. Seis por uno, seis. Me vengo para acá. Ahí está. Como voy a sumar, no hay problema. Ahora, nuevamente, el doce va a dividir, pero entre el otro denominador. Doce entre cuatro, eso es tres. Ese resultado va a multiplicar por el numerador. Tres por tres, nueve. Ahí está. Más, nuevamente, este doce viene a dividir al seis. Doce entre seis, eso es dos. Dos. El resultado voy a multiplicar por el numerador. Dos por cinco, diez. Diez. Y acá, pues ya simplemente voy a sumar y digo, diez más nueve, diecinueve, diecinueve, más cinco. Veinticinco doceavos. Veinticinco doceavos. Y eso sería el resultado. Eso sería el resultado. Ahora les voy a enseñar otra manera cómo trabajarlo también con ese doce que hemos obtenido por mínimo común múltiplo. Lo que voy a hacer ahora es homogeneizar, es decir, lo voy a volver homogéneo a mi fracción. Mi fracción inicial que hemos tenido es un medio, más tres cuartos, más tres cuartos y más cinco sextos. Ese es el ejercicio. Según hallando el mínimo común múltiplo, pues el mínimo es doce. ¿Qué quiere decir este doce? Que todos estos yo lo puedo homogeneizar a un denominador doce. Entonces digo, dos multiplicado, ¿por qué número me da doce? Por seis. Por cuatro. Ah, no, perdón, perdón. Perdón. Dos por seis, doce. Si multiplico abajo por seis, al numerador también por seis, para que no me altere nada. Y está ahí doce. Ahora digo, cuatro multiplicado, ¿por qué número me da doce? Por tres. Multiplico al denominador y por la misma cantidad multiplico al numerador. Ahora digo seis multiplicado, ¿por qué número me da doce? Por dos. Por dos. Denominador y por dos numerador. Y miren lo que tengo ahora. Uno por seis, arriba seis, sobre doce, más. Más tres por tres, arriba nueve, sobre cuatro por tres, doce, más cinco por dos, diez, y abajo seis por dos, doce. No tengo una fracción homogénea, doce, doce, doce. Y cuando es homogénea, súper sencillo. Ponemos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Diez más nueve, diecinueve más seis, veinticinco. Entonces, de cualquiera de las formas tenemos que obtener el mismo resultado. ¿Verdad? ¿Se entiende? Eso ya lo dejo a criterio de ustedes. ¿Cuál de las formas pueden aplicar para el desarrollo de sus ejercicios? Muy bien, ¿dudas? No. Ahora vamos con la sustracción. Es el otro nombre de la resta. No se asusten cuando no conocen y le llamen por su otro nombre. La sustracción es la resta. La resta es muy similar a la adición, a la suma. Simplemente, pues, cambia los signos, nada más. Lo mismo funciona acá. Si yo tengo, por decir, siete medios, un ejemplo, menos cuatro medios. Fácil, ¿verdad? Homogéneo. De frente, el mismo denominador. Y tengo que restar siete menos cuatro, y eso me da tres. ¿Verdad? Entonces, cuando es homogéneo, tanto en adición como en sustracción, el desarrollo es lo mismo. Cuando es homogéneo. Igual, denominador, de frente, y simplemente, en este caso, ahora vamos a restar los numeradores. Siete medios menos cuatro medios, tres medios. Muy bien. A ver, igual puede funcionar cuando tengo, cuando son homogéneos, puedo tener la cantidad de fracciones que sea. No hay problema. Por decirme, dicen siete tercios, restar menos dos tercios. A eso todavía lo vamos a restar menos un tercio. Veo que todos son homogéneos. De frente, pongo el mismo denominador y resto. Diez menos dos, ocho. Ocho menos uno, siete, ¿verdad? El resultado es siete tercios. Pero, ¿qué pasa si es heterogéneo? Tres medios, por decir, menos, un ejemplo, cuatro séptimos. Ahora es heterogéneo. Lo mismo. Acá igual funciona. Si solo tengo dos fracciones, la carita feliz. Siete por tres, o tres por siete, no hay problema. Tres por siete, ahora ya es más. Ahora es menos. Dos por cuatro. Dos por cuatro. Y abajo, pues, la sonrisita. Dos por siete. Acá sí se multiplica. Dos por siete. Y acá resolvemos, ya es operativo. Tres por siete, veintiuno. Menos dos por cuatro, ocho. Sobre dos por siete, catorce. ¿Verdad? Aquí será igual esto. Once menos ocho es tres. Y me quedó uno. Trece, catorceavos. Y eso sería el resultado. ¿Sí? Eso sería el resultado. Trece, catorceavos. ¿Y qué pasa si tengo más de dos fracciones? Lo mismo que aplicamos hace rato. A ver, si tengo por decir siete medios, me piden restar menos tres quintos. Y por ahí me dicen menos un cuarto. Resta. ¿Podría trabajar la carita feliz? Sí, sí. Pero tendría que trabajar las dos primeras fracciones a ese resultado. Recién tendría que restarle la siguiente fracción. Vuelvo a repetir, pierdo tiempo. Entonces, ¿qué hago? Mínimo común múltiplo. De dos, de cinco y de cuatro. De los denominadores. Mitad. Mitad de dos, uno. El cinco no tiene mitad. Sigo bajando. Mitad de cuatro, dos. Acá todavía el dos tiene mitad. Tengo que terminar con todos los números que tenga mitad. Mitad de dos, uno. El cinco no tiene mitad. Y finalmente el uno se baja tal y como está. Ahora digo, ¿qué pongo? Tercia. Cinco entre tres no se puede. Entonces sacamos la. Cinco entre tres. Uno, cinco entre cinco. Uno y uno ya. Ya está. Uno, uno, uno en todos. Sí, en totalidad. El mínimo común múltiplo siempre tiene que terminar en la unidad. Entonces digo mínimo común múltiplo va a ser igual. Voy a multiplicar estos tres. Dos por dos, cuatro por cinco, veinte. ¿Verdad? Estos tres se multiplican. No se suman, no se vayan a confundir. Se multiplican. Dos por dos, cuatro por cinco, veinte. Entonces ese veinte va a ser el nuevo denominador. Lo vamos a convertir como un pulpito porque va a salir varios tentáculos de ese veinte. Se divide entre el primer denominador. Veinte entre dos, eso es diez. Lo pongo para acá para no olvidarme. Diez. A ese resultado lo tengo que multiplicar por el numerador. Diez por siete, setenta. Setenta. Menos. Nuevamente de este veinte va a salir otro bracito acá que se va a dividir. Veinte entre cinco, ese resultado es cuatro. Lo pongo para acá para no olvidarme. Y ese resultado lo voy a multiplicar por el numerador. Cuatro por tres, eso es doce. Menos. El veinte tiene que trabajar con un bracito más. Veinte entre cuatro, eso es cinco. Lo pongo para acá. Y finalmente cinco por uno se tiene que multiplicar y eso es cinco. Y si tengo más fracciones, sigo trabajando lo mismo, pero solamente ya tendría que agregar más denominadores para sacar el mínimo común. No importa la cantidad de fracciones que pueda tener. Y acá pues ya es una parte operativa. El denominador es veinte. ¿Verdad? Arriba vamos a restar setenta y dos menos doce. De dos en dos vamos a hacerlo para no equivocarnos. Diez menos dos, ocho. ¿Verdad? Acá me quedó seis, seis menos uno, cinco menos cinco. Y a esto lo vamos a multiplicar todavía cincuenta y tres veintiavos. ¿Verdad? Cincuenta y tres veintiavos. Y eso sería el resultado. En acá también puedo homogeneizar. Puedo homogeneizar. Voy a copiar el ejercicio. Tengo siete medios menos tres quintos menos tres quintos menos un cuarto menos un cuarto. Nosotros hemos llegado a la conclusión que el mínimo común es veinte. Quiere decir que todos estos denominadores lo tengo que llevar y lo tengo que convertir a veinte. Y digo, ¿dos por cuánto me da veinte? Dos por diez. ¿Verdad? Si multiplico por diez abajo, tiene que ser por diez arriba para que no me altere la fracción. ¿Cinco por cuánto me da veinte? Cinco por cuatro veinte abajo, por lo tanto, también por cuatro arriba. ¿Cuatro por cuánto me da veinte? Por cinco en el denominador y por cinco en el numerador. Fíjense que tengo siete por diez setenta, setenta entre veinte, menos tres por cuatro doce sobre veinte, menos uno por cinco cinco sobre veinte. Y ya, ¿qué fracción le hemos convertido? Homogéneo. Sabemos la teoría de homogéneo, el mismo denominador, y restamos en este caso los numeradores, porque tengo el signo menos. Setenta menos doce, cincuenta y ocho, menos cinco, cincuenta y tres. De cualquiera de las formas, se tiene que obtener el mismo resultado. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No, profesora, todo bien. Todo bien. Excelente. Entonces, ya dominamos lo que es la adición y lo que es la sustracción. Ahora vamos a pasar a lo que es la multiplicación de fracciones. ¿Sí? Multiplicación de fracciones. Multiplicación de fracciones. La multiplicación es súper sencillo. Multiplicación de fracciones. Esto es súper, súper sencillo. Cuando nosotros vamos a multiplicar fracciones, acá no importa si son homogéneos o si son heterogéneos, porque el procedimiento es lo mismo. Por decir a mí, me dicen multiplicar dos tercios por cuatro tercios. Ojo, no nos confundamos. Hay muchos incluso en los colegios que se confunden. Ellos piensan, lo ven homogéneo y de frente el tres y solamente multiplican los numeradores. No. Cuando es multiplicación, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. No importa que sea homogéneo o sea heterogéneo acá. Dos por cuatro sobre tres por tres. Tres por tres. Dos por cuatro es ocho y tres por tres es nueve. Entonces, el resultado es ocho novenos. ¿Sí? Eso es multiplicar. Eso es multiplicar. Por decirme, dicen un quinto por tres medios por seis, por decir, séptimos. Acá puedo tener dos, puedo tener tres, cuatro, cinco fracciones. Entonces, no importa. Multiplico numerador por numerador por numerador. Uno por tres por seis. Entre denominador por denominador por denominador. ¿Verdad? 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 La rima tendría tres por seis, dieciocho sobre abajo, cinco por dos, diez por siete, setenta. Dieciocho setentados. En eso se da un resultado. Pero cuando nosotros tenemos multiplicación, tenemos otra gran, gran ventaja. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos simplificar. Sacar mitad, sacar tercia, sacar quinta, sacar séptima, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo simplificar. Ojo, cuando es suma y resta, puedo simplificar, pero entre la misma fracción. En cambio, cuando es multiplicación, yo puedo simplificar en cruzado. No importa. Por decir acá, digo, voy a simplificar. Saco mitad de seis, es tres. Y mitad de dos, es uno. ¿Verdad? Uno. A ver, ¿qué más tengo para simplificar? No hay nada más que simplificar. Miren lo que tengo. Entonces, uno por tres, por tres, sobre cinco, por uno, por siete. Y entonces acá es multiplicar. Uno por tres, tres por tres, nueve. Sobre cinco por uno, cinco por siete, treinta y cinco. Y esto sería el resultado. Pero algunos se estarán preguntando y diciendo, ¿pero por qué no sale la misma respuesta? Sí, es la misma respuesta. Simplemente que el otro es su equivalente. Al nueve la multiplicado por dos es dieciocho. A treinta y cinco por dos es setenta. O en otras palabras, si yo le saco mitad de dieciocho es nueve. Y mitad de setenta es treinta y cinco. Simplemente nosotros simplificando vamos a llegar a un resultado bien resumido. Ya, el más chiquito. El mínimo. Eso es, el mínimo. Donde ya no se puede trabajar absolutamente nada. En cambio, si nosotros multiplicamos, quizás todavía en los resultados vamos a necesitar simplificar. Pero simplificando, llegamos al mínimo. ¿Sí? Eso es la multiplicación. Numerador por numerador y denominador por denominador. No importa acá si son homogéneas o si son heterogéneas. No importa la cantidad de fracciones que podamos tener. Multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Estamos sentiendo? Multiplicación. Mi cita consulta. Dígame. Este, acá no logré captar de dónde salió otro tres. O sea, dos, tres. Y solamente este, dividí. O sea, nos sacamos la mitad del seis, que es tres, y la mitad del dos, que es uno. La mitad de seis es tres, y la mitad de dos es uno. Y luego he copiado, ahora damos los numeradores. El uno, que está acá, por tres, este tres de acá, que está acá, por el tres que he adquirido ya, este sacando mitad, que está acá. Abajo de cinco, por uno, y por siete. Simplemente ya estoy trabajando con lo que he simplificado. Ok, mis. Gracias. Ya. Entonces, creo que quedó claro lo que es la multiplicación. ¿Verdad? Todavía tenemos dudas. Sí. No. Muy bien. Y finalmente nos vamos a ver la última operación, que es la división. ¿Qué es la división? Les voy a enseñar tres formas de dividir fracciones. Ya ustedes vean cuál de las formas le parece más sencillo. La primera forma, la primera forma, voy a trabajar con el mismo ejemplo, sí, para que puedan, pues, saber que de toda forma, de cualquier forma vamos a obtener el mismo resultado. Me piden por decir siete medios entre, no sé, dos quintos, por decir, me piden dividir esa fracción. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que se hace en esta primera forma? Voy a multiplicar, ojo, siempre tengo que empezar de este denominador, del primer numerador, el numerito de arriba, y digo siete por, voy a multiplicar en X, siete por cinco. Carita feliz. Carita feliz. Eso es el nuevo numerador. Acá ya no es, es media carita feliz, se puede decir. Es número cruzado, diga. Sí, cruzado. La multiplicación en X. Empezando del primer numerador, siete por cinco, eso va a ser el nuevo numerador, y el denominador va a ser la otra X, dos por dos. Sí, y esto sería siete por cinco, treinta y cinco cuartos. Respuesta. Respuesta. Treinta y cinco cuartos. Treinta y cinco cuartos. Esa es la primera forma. La segunda forma, la segunda forma es siete medios, voy a trabajar con el mismo ejemplo, entre dos quintos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? La primera fracción sigo copiando tal como es, siete medios. Ahora, en vez de la división, lo voy a poner la multiplicación por, pero al momento de ponerle este signo por, esta siguiente fracción se voltea, el cinco para arriba y el dos para abajo. Se invierte la segunda fracción. Y miren lo que tengo, he llegado a una multiplicación de fracciones, numerador por numerador, siete por cinco, y denominador por denominador, dos por dos. Siete por cinco, el mismo resultado. Y finalmente les voy a enseñar una tercera forma. Una tercera forma. Voy a trabajar con el mismo ejemplo. Siete medios entre dos quintos. Ahora lo voy a ordenar a todo en forma vertical. Siete medios. Voy a hacer una raíta. La división también se denota como una raíta, una raíta más grande. Y la otra fracción, la que está acá, la voy a poner debajo. Dos quintos. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora con eso? Pues fácil. Voy a multiplicar extremos por extremos. Eso es el nuevo numerador. Siete por cinco. Entre medios por medios. Dos por dos. Eso es el nuevo denominador. Dos por dos. Dos por dos. Siete por cinco es treinta y cinco. Y dos por dos es cuatro. De cualquiera de las formas, por repetir, tenemos que obtener el mismo resultado. Ya ustedes, ¿cuál de las formas les parece más sencillo, quizás, para que puedan aplicar en el desarrollo de sus ejercicios? ¿Se comprende lo que es la división? Buenos días, buenos días. Nadie me escucha. Sí, pues ahora sí estamos entendiéndolo. Sí, estamos entendiéndolo. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Cómo ya hemos visto ahora? ¿Cómo ya hemos visto ahora? Ya, perfecto. ¿Cómo ya hemos visto las cuatro fracciones básicas? La división, sustracción, multiplicación y división... Y te pregunten sus áudios. lo que vamos a saber por favor sus áudio me escucho yo mismo vamos a desarrollar a ver, a ver ven acá, ven ven acá compañerita, tu áudio a ver, tengo un ejercicio vamos a desarrollar ejercicios súper parecidas a lo que son las preguntas de de sus exámenes de su módulo ¿cómo trabajamos en esto? ¿cómo se trabajaría en este ejercicio? por decirme dicen resolver B doble o cualquier letra ¿qué se hace? ¿qué hacemos? profesora, una consulta dígame ¿el primer ejercicio es un tercio, cinco tercios o qué número es? sí, cinco tercios un medio más cinco tercios sobre cuatro tercios más siete tercios ya profesora, gracias a ver ideas, por favor ideas ¿de qué manera? ¿el B doble tendría que ser un número entero? no, B doble no es número entero B doble es la letra que vamos a resolver a ver, para que no se confundan en todo caso borro al B doble ya, eso es el ejercicio resolver primero cada uno luego se divide claro que sí primero tenemos que trabajarlo por partes sí ¿verdad? lo trabajó el numerador ¿y qué es una suma de fracciones? ¿verdad? un medio más cinco tercios sí y ya pues acá como son dos fracciones la carita uno por tres tres lo voy a hacer ya un poco directo por favor para ir avanzando más dos por cinco diez sobre la sonrisita dos por tres seis arriba tendría entonces tres más diez trece sextos ¿verdad? ya tengo un resultado ahora vamos a trabajar el resultado de abajo del denominador ahora trabajo lo de aquí cuatro tercios más siete tercios y es una fracción homogénea ¿verdad? entonces fácil tres siete más cuatro ya tengo los dos resultados tanto del numerador como del denominador y finalmente me dicen esta rayita que vemos acá significa división ¿ah? a la división quizás en algunos casos ustedes lo van a encontrar con dos puntos que significa división con una rayita oblicua así de slash que significa división con una rayita recta que significa división o también pues con el signo que nosotros siempre lo conocemos los dos puntitos con su rayita cualquiera de esos significa división entonces en este caso la rayita me indica pues que voy a dividir entonces lo pongo trece sextos que fue el resultado del numerador entre para no confundirme quizás lo voy a trabajar con otro colorcito ahí y la otra fracción lo pongo debajo once tercios once tercios y mira lo que he llegado ya bien formadito y todo para aplicar la tercera forma de división extremos por extremos trece por tres numerador y medios por medios denominador seis por once ¿verdad? lo puedo multiplicar si lo puedo multiplicar pero en matemática y sobre todo vuelvo a repetir cuando vemos multiplicación nuestro objetivo tiene que ser simplificar digo tercia de tres uno tercia de seis dos entonces ¿qué tengo que multiplicar ahora? trece por uno trece sobre dos por once veintidós y eso sería el resultado ¿sí? eso sería el resultado ¿se entiende? entonces cuando ustedes tienen ese tipo de ejercicios trabájenlo por partes y al final van a juntar respuestas nada más a ver una para ustedes para ustedes por favor tres tres por favor a mi chancho ven a mi a mi a mi chancho a mi chancho a mi chancho a mi chancho Igual todo lo dividimos, ¿verdad? Sí. Todo lo multiplicamos y luego lo volvemos a dividir. Lo tienes que trabajar por partes. Arriba es una sustracción de fracciones, Carita Feliz. Abajo es una adición de fracciones, también Carita Feliz. Y finalmente los dos resultados lo tienes que dividir. Profesora, la respuesta sería nueve décimos. Nueve décimos. Ya, muy bien, habrían tenido respuestas. A ver, vamos a trabajarlo directamente. Siete por cinco, treinta y cinco. Ahí es treinta y cinco cuartos. Menos dos. Menos dos por uno, dos. Sobre dos por cinco, diez. Entre, abajo, tres por tres, nueve. Más, uno por cuatro, cuatro. Sobre tres por cuatro, doce. ¿Verdad? Esto es igual, treinta y cinco menos dos, treinta y tres décimos. Sobre nueve más cuatro, trece. Trece doceavos. Ahora vamos a multiplicar extremos por extremos. Treinta y tres por doce. Treinta y tres por doce. Sobre medios por medios. Diez por tres. Diez por tres. Para no estar multiplicando números grandes, quizás, vamos a simplificar. Ahora, siempre tiene que ser simplificar. Por decir acá, mitad de doce es seis. Mitad de diez es cinco. ¿Tú lo has citado? ¿Verdad? Y tengo números más pequeños, ya que multiplicar. Tres por seis, dieciocho. Va uno. Tres por seis, dieciocho. Y uno, diecinueve. Sobre cinco por tres, quince. Va uno. Cinco por uno, cinco. Y uno, seis. El resultado sería ciento noventa y ocho sobre sesenta y cinco. Sobre sesenta y cinco. No, no. ¿Se entiende? Estoy aplicando adición y sustracción y la división y multiplicación. Las cuatro operaciones, nada más. Me escuchan, me escuchan. Sí, Gimis. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, me congí, Gimis. Muy bien. A ver. Por ahí estaba viendo en sus exámenes. Les quiero ayudar a una pregunta. No sé si están con su módulo, ustedes. Dice cinco sextos elevado a la menos uno. A la menos uno, menos, menos, menos cuatro quintos, menos cuatro quintos, paréntesis. Dentro tenemos una raíz, la raíz cuadrada de nueve sobre sesenta y cuatro. menos seis novenos, por tres cuartos, por tres cuartos. Te piden resolver, cierro paréntesis y cierro corchetes. Miren, acá nos han mezclado multiplicación, tenemos resta de lo que son fracciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, nosotros cuando tenemos una fracción y cuando tenemos que está elevado toda la fracción a un exponente negativo, este numerito de acá se llama exponente, cuando está elevado un exponente negativo, pues, ¿de qué manera podemos convertir ese exponente negativo en un exponente positivo? Simplemente se voltea la fracción, seis quintos, seis quintos. Y ya tampoco es necesario elevarlo a la uno positivo, porque eso ya se sobreentiende. ¿Por qué se sobreentiende? Porque todo número elevado a la uno, pues, sigue siendo el mismo número. Entonces, el uno no nos afecta absolutamente en nada. Por eso, se le deja así al uno. Sí, entonces, acá yo volteo mi fracción y tendría seis quintos. Y desapareció incluso el exponente. Menos, voy a ir copiando, cuatro quintos. Cuatro quintos. En matemática, el paréntesis, corchetes, las llaves, significan multiplicación. Bueno, entonces, en vez de este paréntesis de acá, incluso, bueno, yo lo voy a ir poniendo mejor. Vamos, este, a ver, vamos hallando la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada de nueve es tres. Y la raíz cuadrada de sesenta y cuatro es ocho. ¿Por qué digo raíz cuadrada? Porque cuando a mí me ponen una raíz y cuando en este espacio, que se le llama índice, no me ponen ningún número, se sobreentiende que hay un dos. Se sobreentiende que hay un dos. Si a mí me dicen, por decir, la raíz cuadrada de cuatro, no me van a poner ningún número acá. Por eso se sobreentiende que acá está un dos. ¿Qué me indica este índice? Este número de acá me indica que yo voy a buscar un número multiplicado dos veces, en este caso, el mismo número que me dé a cuatro. Y eso es, en este caso, el dos, ¿verdad? Porque dos por dos multiplicó dos veces, porque eso me dice el índice. Dos por dos y tengo el cuatro. Por lo tanto, la raíz cuadrada de cuatro es dos. Lo mismo voy a ir poniendo acá. Ahora, como acá se sobreentiende que está el dos, digo, ¿qué número multiplicado dos veces el mismo número me da nueve? Y eso es tres, porque tres por tres, nueve. Abajo. Y el número multiplicado un número dos veces, el mismo número me da sesenta y cuatro. Y eso es ocho. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. ¿Verdad? Menos. Entonces, ya he hallado la raíz cuadrada de nueve sobre sesenta y cuatro, que es tres octavos. Desapareció raíz. Ahora voy a hallar la multiplicación acá. Acá puedo simplificar. Fíjense, tercia uno, tercia tres. Pero, adiós, esos números, el cuatro tiene mitad, mitad de cuatro, dos, y mitad de seis es tres. Si yo me fijo que tengo tres y tres, puedo sacar tercia. Tercia de tres, uno, y tercia de tres, uno. ¿Y qué me quedó arriba? Uno por uno, uno. Entre uno por dos, dos. Desapareció todos esos números que me dieron ahí. Se va cortando cada vez más mi ejercicio. Seis quintos, menos, cuatro quintos. Voy a trabajar dentro del paréntesis. Fíjense, acá tengo una resta de dos fracciones. Le puedo acercar y con el ya directamente. Tres por dos, seis. Menos ocho por uno, ocho. Sobre ocho por dos, dieciséis. ¿Verdad? Cierro paréntesis y cierro corchetes. Sigo copiando el seis quintos porque eso todavía lo voy a trabajar al final con el resultado de todo el corchete. Menos cuatro quintos. Voy a abrir un paréntesis. O no, ya ni siquiera es necesario el paréntesis. Vuelvo a repetir. El paréntesis, los corchetes, las llaves significan multiplicación. Entonces, para ya no poner paréntesis, yo lo voy a poner por. Ahora digo, seis menos ocho. ¿Cuánto será seis menos ocho? No se puede, mis. Tiene que prestar un número. Dos. Ya. ¿Qué sería, mis? Ocho menos seis es dos. Pero seis menos ocho es menos dos. Menos dos. Es que es menos dos. Es menos dos. Número negativo. Es negativo porque el primer número es menor. Cuando nuestro primer número es menor, eso se hace ya en lo que resta. Cuando el primer número es menor y el segundo es mayor, hacemos una resta normal, pero el resultado va a ser negativo. ¿Sí? Es negativo. Entonces, acá tengo menos dos sobre dieciséis. Sí. Y se le saca el mínimo común todavía. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos más? Más seis quintos menos, vamos a trabajar primero dentro del paréntesis. Ojo, es multiplicación. Es multiplicación. Cuando es multiplicación, mi objetivo tiene que ser simplificar. Digo, cuarta uno, cuarta cuatro. ¿Qué más? Veo que todavía hay un dos y hay un cuatro. Mitad de dos, uno. Y mitad de cuatro es dos. Entonces, arriba, ¿qué me queda? Uno y uno. Uno por uno, uno. Pero eso está con uno. Tiene su signo negativo. Entonces, es menos uno. Sobre, abajo. Tengo el cinco y tengo el dos. Cinco por dos, diez. Diez. Muy bien, me voy a venir para acá nada más. Ahora digo seis quintos. Cuando nosotros, vuelvo a repetir, este corchete quiere decir multiplicación. Para, como tengo dos signos juntos acá, uno está fuera del corchete y otro está dentro del corchete. Imagínense, con dos signos no voy a poder trabajar. Claro, esos signos se tienen que multiplicar. Y digo, menos por menos, eso ya se hace más. Ya se hace más. Y pues me quedó un décimo. Y se suma. Y ya he llegado a una suma de fracciones. ¿Verdad? Una suma de fracciones. Carita feliz. Seis por diez, sesenta. Cinco. Más cinco por uno, cinco. Sí. Sobre cinco por diez, cinco. Cinco. ¿Verdad? Es igual, sesenta más cinco, sesenta y cinco. Cinco. Sobre cincuenta. Cinco. Estos números tienen quinta. Quiere decir que se pueden dividir ambos entre cinco. Y pues lo quiero simplificar. Sesenta y cinco entre cinco. Seis entre cinco es uno. Quince entre cinco es tres. Trece. Cincuenta entre cinco, eso es diez. Y la respuesta es trece décimos. Trece décimos. Esto es una pregunta de su examen. Por si acaso les estoy ayudando. Quizás se pueden complicar. Misito, una consulta. Dígame. Este, me quedé perdida entre multiplicar el tres por dos, seis. El ocho por uno, ocho. Y de ahí, no sé de dónde salió el dieciséis. Me quedé ahí estancada y ya no pude continuar. O sea, el dieciséis es la carita feliz. Se multiplican estos dos para que sea dieciséis. Ocho por dos, dieciséis. O sea, ya no lo pongo ocho por uno. No, es que mire, lo voy a sacar acá afuera para que puedas comprender. La carita feliz, estoy aplicando la carita feliz, un medio. Tendría que multiplicar tres por dos, ¿verdad? Tres por dos, menos el ocho por uno, ocho por uno, sobre la multiplicación también de los denominadores, ocho por dos. Entonces, de ahí es que sale tres por dos, seis, menos ocho por uno, ocho, sobre ocho por dos, dieciséis. Ah, ya, con razón, porque yo lo había multiplicado eso, pero me quedé estancada y ya no lo podía entender. Ah, ya. Pero está bien, está bien que preguntes. No se queden con la duda, jamás se queden con la duda. Muy bien, entonces, ¿alguien más que tiene alguna duda sobre este ejercicio? Se quedan callados, voy a pensar que está todo claro, ¿ah? Claro. ¿Están con su módulo ustedes en mano? ¿Tienen el módulo a la mano? Sí, pues ahora sí. Ah, excelente. A ver, nos vamos... No, no está enumerado, creo, por páginas acá. No está enumerado, pero con número deben ponerlo, pues. Sí, no sé. ¿Qué está? ¿Está el uno, el dos, hasta el cinco? Sí, en el teléfono dice, indica el resultado de sesenta y cuatro novenos sobre tres medios. Sesenta y cuatro novenos. A ver, les voy a ayudar a resolver eso también, ya, quizás pueden tener dificultades. Sesenta y cuatro novenos. Díctenme, por favor. Sobre tres medios. Elevado. Elevado a tres medios. Sí, mis. Entonces, si me dices sobre, yo lo pongo en la división y lo pongo abajo y nos perdemos ahí con los resultados. Eso es un exponente. ¿De qué manera se desarrolla esto? Súper fácil. Esto es una fórmula. Mi fórmula dice así, ¿eh? Cuando yo tengo un número acá, tengo un número con una raíz. Esto es una fórmula de una raíz. Si yo tengo una raíz adentro, puede ser la A, puede ser fracción, no hay problema, o puede ser un número entero. Lo que quiero es que me entiendan la fórmula. Ahora, ¿cómo desaparezco raíz? El A sigue siendo A, no hay problema. Este exponente que está acá viene como numerador. Y el índice que tengo acá, N, viene como denominador. Y ya desapareció la raíz. Lo que nosotros tenemos en este ejercicio es lo de acá. Elevado a un exponente fraccionario. Porque mi exponente es una fracción tres medios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo voy a convertir a una raíz. Entonces, voy a dibujar una raíz. Pues en este caso solo le puse A. Mi ejercicio no es solamente A. Es sesenta y cuatro sobre nueve. ¿Verdad? Sesenta y cuatro novenos. Muy bien. El exponente va como numerador. Es decir, el tres tendría que ir acá. Si yo lo dejo así, así el tres, ahorita como está, pues eso quiere decir que el tres solo va a afectar al sesenta y cuatro. Pero en mi ejercicio me dice que tiene que afectar a los dos. Entonces, para que se entienda mejor, lo pongo en paréntesis. Ahora sí, ese exponente tres afecta al sesenta y cuatro y afecta al nueve. Y el dos, este denominador, se tiene que venir para acá como índice. Pero como es dos, eso ya no se pone. Eso ya se sobreentiende. Ahora. Sí, automáticamente pasa a ser raíz cuadrada. Eso, excelente. Automáticamente se lee raíz cuadrada. Entonces, en la matemática nosotros podemos jugar con estos números. Este tres de acá, que está como exponente, yo lo puedo sacar fuera de la raíz. No me afecta en nada. Y digo sesenta y cuatro entre nueve. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hallar esto de adentro. La raíz cuadrada de sesenta y cuatro. ¿Cuánto es raíz cuadrada de sesenta y cuatro? ¿Qué número? ¿Qué número es? El ocho. ¿Por qué? El ocho. Porque el ocho es el ocho. ¿Qué número es eso? Raíz. El ocho es el ocho. El ocho es el nueve. El nueve. El tres. El tres. El tres. Mira, ya desapareció raíz. Pero no me tengo que olvidar del numerito que dejé fuera. Eso es el tres. Este tres comparte su corazón con los dos números que están dentro. Le afecta al ocho y tendría entonces ocho elevado a la tres entre, lo voy a separar para cada uno, tres a la tres. Y ahora digo, esto se llama potencia, potencia. Cuando yo tengo una base, por decir un dos, que está elevado a un exponente de tres, me dicen, ¿cuánto es dos al cubo? Hay muchos que se confunden y que lo multiplican dos por seis, dicen, no. Se dice así, el exponente, este número es exponente, excelente. El exponente le manda a la base, este número grande se llama base. ¿Cuántas veces se tiene que multiplicar? Multiplicar tres veces. ¿Cómo es tres? 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 ¿Cómo es tres veces porque yo te ordeno? Entonces será dos por dos por dos por ocho por ocho por ocho. Lo mismo voy a aplicar acá. Ocho por ocho por ocho, tres veces, porque mi exponente es tres. La está ordenando a la base que tiene que multiplicarse la cantidad que es. Que es abajo tres por tres por tres, también, porque el exponente es tres. Ocho por ocho, sesenta y cuatro, sesenta y cuatro, sesenta y cuatro, quinientos, doce, quinientos, doce, quinientos, doce, excelente. Quinientos, doce, sobre, abajo, tres por tres, nueve, por tres, siete, siete. Y el resultado, quinientos, doce, veintisiete, leamos. Quinientos. Qué bonitos los ejercicios. ¿Me dejé entender? Sí, mi, tenso. Sí. Excelente. Muy bien. A ver, algo más que tengan de dificultades respecto a lo que son los ejercicios de este tema, porque hoy día estoy terminando con fracciones, ¿eh? Si están con su módulo, por favor, una miradita ahí. Yo creo que la uno lo pueden resolver, ¿verdad? Sí, mi. A ver, a ver, vamos desde arriba. Vamos a empezar todos con su módulo de donde dice ejercicios de fracciones. En la primera, por decir, nos piden simplificar fracciones. Ya sabemos simplificar es cuando le vamos a sacar la mitad o le vamos a sacar la tercia. ¿Cierto? Sí, mis. Ya. El siguiente. Son en operaciones coordinadas. A ver, indicar qué fracción es mayor, dice acá. A ver, vamos a ver eso. ¿Ustedes saben cuándo reconocer qué fracción es mayor que la otra? Cuando nosotros trabajamos con números enteros, pues con números enteros es muy sencillo, ¿verdad? Me dicen el 5, ¿será mayor o menor que el 3? Fácilmente, rápidamente digo 5, es mayor porque es un número entero. Pero, ¿qué pasa cuando son fracciones? A mí me preguntan y me dicen, a ver, vean, pueden observar mi pizarrita, ¿verdad? Sí, mi. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Con el verbo. A ver, a ver. Me dicen por decir 7 tercios y acá me dicen 10 cuartos. Me preguntan, 7 tercios, ¿será mayor, será menor o será igual a 10 cuartos? ¿Qué dicen ustedes? Mayores en 10 cuartos, Luis. Mayores en 10 cuartos. Ya, pero vamos a comprobar, ¿ah? ¿De qué manera se comprueba acá en lo que son fracciones? Muy sencillo. ¿Sacando el resultado? Sí, vamos a hallar el resultado. Pero, ¿cómo vamos a saber cuál de las fracciones es mayor o fácil? Lo único que tenemos que hacer, fíjense, es lo siguiente. Voy a multiplicar en aspa, 7 por 4. Siempre empezando del primer numerador, 7 por 4. Y al otro costado, la otra multiplicación, la otra, 3 por 10. ¿Verdad? 7 por 4, 28. 3 por 10, 30. Y ahora sí tengo números enteros y digo, ¿28 es mayor o es menor que 30? Menor que 30. Es menor que 30. A fracción, 7 tercios es menor que 10 cuartos. Sí. Sí, fácil, ¿verdad? Solamente hay una multiplicación. A ver, por decirme dicen, 2 novenos. Y acá me pone un onceavo. ¿Cuál será mayor? Digo, 2 novenos. ¿Será mayor o será menor? Quizás es igual a un onceavo. Multiplicamos. Multiplicamos. 2 por 11. Y el otro lado, mayor, mide. Ya, excelente. Y el otro lado, 9 por 1. 2 por 11, 22. Y 9 por 1, 9. Fácil de comparar ahora. Y digo, 22 es mayor, menor o igual que 9. Mayor. Por lo tanto, no es nada que 100 es mayor, es mayor, es mayor. Ya vamos a comparar. Ustedes tienen esa pregunta en su examen también. ¿Cuáles son fracciones? Entonces, ya creo que están listos para poder resolver. La C es suma a las siguientes fracciones. En la primera tienen homogénea y en la segunda tienen heterogénea. En la D es resta de fracciones. En la primera es homogénea y en la segunda es heterogénea. En la E es multiplicación de fracciones. Ya saben, numerador por numerador y denominador de orden en nada. Y en la D tienen la división de fracciones. ¿Verdad? Tienen división de fracciones. Ahora, por acá quizás se confunden. Porque hay muchos alumnos. Como les vuelvo a repetir, ustedes están de suerte porque están con las clases. Hay algunos alumnos que nosotros tenemos ya, los que se han matrimonado anteriormente. Con ellos no tenemos clases, simplemente es la tutoría que nosotros le ayudamos mediante audios. Y sí. Entonces, muchos de ellos me preguntan por decir. Yo tengo un ejemplo. A ver, ¿cómo trabaja su ejercicio? Un quinto entre dos. Un quinto entre dos. Un quinto entre dos. O entre menos dos, creo que está. Recuerden que lo de los puntitos es división entre menos dos. Algunos alumnos que están por ahí se asustan y dicen, aquí está una fracción, acá está un número solo. En matemática siempre tienes que tener en el cese lo siguiente. Es decir, si tú tienes un número solito, solito, este número adelante, el número siempre lleva su signo adelante. Primero está el signo y después está el número. Se sobreentiende que acá está un signo positivo. Eso ya se sobreentiende. Se sobreentiende que tiene un exponente de uno. Ya se sobreentiende. Y se sobreprende que este número está dividido entre uno. Esas cosas ya se sobreentienden del número. Que tiene un signo positivo, que tiene un exponente de uno y que tiene por denominador a uno. Entonces, en el caso de ustedes ejercicios, este número tiene una fracción entre solamente menos dos. Pues este es el sobreentiende que debajo del menos dos está el... Miren, acá también salió un décimo. Un décimo. A ver, claro, salió el décimo. Porque acá es división de fracciones. ¿Verdad? A veces en tres formas. Cualquiera de las formas le va a salir el mismo resultado. A ver, a ver. Multiplico acá uno por uno, ¿no? Es la primera vera, mamá, que les he enseñado. En tres, ahora cinco por dos. Pero no nos vamos a olvidar de este signo, mamá. Porque este dos tiene su signo y es negativo. Ahí es. Uno por uno, arriba, uno. En tres, este cinco se sobreentiende que tiene el más adelante. Y digo primero, me multiplico signos más, 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 menos, menos, cinco por dos o diez. Y el resultado es, es más, hasta uno, uno, entre, este, más, este, menos, para que el signo va bajito, también, porque es feo en la matemática. Entonces, yo lo pongo, menos, uno sobre diez. Y esa sería la respuesta. Menos, menos. No nos olvidemos de tener de los dos signos. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más pueden tener dificultades? En la primera vez, saben, yo creo que está todo OK. Tienen que trabajar por partes. Adición y sustracción y al final dividir los resultados. En la clave, ya les ayudé a volver la clave, ya les ayudé a resolver. La clave, ya está súper, súper fácil. También, mira, tienen números místicos, pues, menos, lo tienen que convertir a una fracción, sumar fracciones, que tienen que poner el paréntesis. A este resultado, lo tienen que trabajar para que la primera fracción, si les pasa el 2 por 1, 2 más 1, 3 grados, lo van a restar, el resultado del paréntesis. Y luego, lo van a restar dentro de la raíz, que se tiene un mixto, que es 2, 4, 24, 24 más 3, 27, 8, 8. Pero si ustedes ejercitan ahí en el ejercicio 4, ya hay raíz cuadrada, ahora hay raíz cuadrada. Entonces, van a decir, ¿qué número multiplicar a las que se ve es ahora? es ubicada en el multiplicado tres veces 27 y eso es y abajo del 8 eso es 2 entonces ahí va a salir entre 4, 5, 6 y 27 y ahí va a salir 3 medios nada más y con la cantidad la mayoría de ejercicios tienen que trabajar A, B C separadas y luego van a tener que incorporar las alternativas A es igual a B ya saben cómo comparar acciones alternativas y no sé si no hay que esperar eso ya ustedes tienen que comparar yo creo que con eso es un ejercicio ¿verdad? una duda más respecto a lo que es el tema de fracciones y si ustedes se han visto entonces el único tema de sus meses es fracciones sí todo quedó 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 entonces a ver hay alguien favor ahora hay quien hoy día estamos mirando este tema por favor a ver a ver todo quedó quedó nada ¿Ya no hay recorrer nada? Corre, corre. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a trabajar para lo que es el uso de razonamiento matemático, también vamos avanzando con este tema, porque tengo entendido que algunos ya tienen que entregarlos durante los 15 meses. El objetivo de ustedes es que también sus módulos adquieren para así poder trabajar y terminar el exacto, porque cuando más ustedes se demore, obviamente el colegio quizás por ahí le puede llegar hasta un mes, dos meses, ¿verdad? Pero mientras más ustedes, pues más tiempo va pasando. Entonces, lo que no queremos es que más tiempo, queremos ustedes que tienen exactamente el colegio en la fecha que es la misma. Y para eso, todo de lo que me debemos ustedes, de nadie más. Trabajen sus módulos, avancen sus módulos, les recomiendo que a tantas semanitas quizás para que puedan cumplir la fecha que les haya solicitado. Ya se envíen que hay que hacer la semilla, que hay que imaginar que no, porque ahí es la cara de recoger los módulos, para que puedan ya enviar sus módulos y a las solicitadas a las que se van a encargar de hacer la distribución y a los que se van a encargar de hacer la distribución. Entonces, vuelvo a repetir, la idea es que ustedes tendrán el tiempo exacto. Y es cierto de que solamente es de que se desechan esas ganas por ahí, porque somos mamás, también somos mamás, niñas, le queremos mostrar que no tienes que preparar. Sí, sí, es tarde para parar. Entonces, como creo que no hay tema más o desea desarrollarnos nosotros más, desde que todavía tenemos ahí un marco de oreja. ¿Algo a la escucha que os va a ir, por favor? Ya, a ver, vamos a nosotros con algunos ejercicios más. ¿Muy difícil, amor, es que está ya la tarde de todo? Sí, con esto ya estaríamos prácticamente culminando. Y es realmente... Yo ya le hago de otro modo, ya lo respondo ya. Excelente, eso me da mucho, eso me da mucho. Sí, sí, el primer modo ya lo he resuelto para las compañeras, ¿no? Y segundo, también queremos volver. El primer modo, nosotros terminamos con éxito, con el primer modo, lo vuelvo a repetir en el día a día. Y utilizando con el resonamiento matemático, también termina, me imagino que, a ver, déjeme decorar a los temas más de resonamiento. Entonces, por eso, no tenemos un mes, es nada más, no hay un tema más, no hay un tema más, sino que hubo un mes. Porque también queremos alcanzar a las personas, a las personas que trabajan, a las personas que trabajan, a las personas que trabajan, a las personas que trabajan. Entonces, nuestro objetivo es ayudar a los más cansados. Y tampoco, a las personas, a las personas que trabajan, a las personas que trabajan, a las personas que trabajan, a las personas que trabajan. Y ahí estamos en el segundo mes. Vamos a operar a nuestra casa, también lo tenemos, el método de el perro, tenemos el método de cangrejo. Bueno, esto es el que me voy a terminar, pero yo ya la retira trabajo en las clases de caminito. Entonces, tendremos dos o tres semanas más que se arrastran en el matemático, ¿no es cierto? Y estaríamos mirando todo lo que es el discurso. Y de ahí hay que ir a iniciar con el segundo módulo. Ya, ya, ya. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 La mano en 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 el área de la carne. Con las señalistas que tenemos, si no tenemos un 8 o 9, 10 habitantes que se les está compartiendo desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche más y más. Muy bien, entonces vamos a hacer una solución para los otros ejercicios más para que la cueda pueda quedar bien. Claro, claro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... 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 ¡Suscríbete!